Cuando vemos estas imágenes de Gabriela Bo, muchos podrían decir que el demonio se apoderó de su cuerpo. Pocos podrían haberse imaginado que la ex mujer de Cristian Castro podría posar en imágenes tan atrevidas, casi como Dios la trajo al mundo. Según trascendió, hubo llamados telefónicos para impedir la sesión fotográfica de un conocido semanario de Argentina, pero poco se pudo hacer. Ya la hice con gente. Gente. Ya la hice. Ah, la hiciste. Y ella dice que es bastante atrevida. Ah, la tienen que ver. Van a tener que comprar la revista. Es que Gabriela decidió aprovechar al máximo su incipiente fama para lograr un lugar en el mundo del espectáculo. La producción comenzó muy temprano en un hotel céntrico de Buenos Aires. El trabajo de los maquillistas fue arduo porque debieron darle carácter a sus angelicales rasgos. Gabriela Bo estuvo bajo las órdenes del afamado fotógrafo Santiago Turienzo, que fue el encargado de lograr el desparpajo con el que Gabriela posó en estas impactantes fotos. Los cambios de vestuarios hicieron notar todas las curvas de la bellísima Gabriela, que no retació en lo más mínimo en mostrarse en poses atrevidas y sugerentes. Todos se preguntaban, ¿qué dirá Cristian Castro cuando estas imágenes lleguen a sus manos? Probablemente, recapacite con su decisión de...